¡Sale! ¡Sale pues, Zumbice! ¡Faila! Hay unos ojos que a ti me miran Hacen que mi alma tiemble de amor Son unos ojos tan primorosos Que ojos más lindos que he visto yo Hay quien pudiera mirarse en ellos Hay quien pudiera tenerlos más Gozando siempre de sus destellos Me duele el alma de tanto amar ¿Quién pudiera mirarse en ellos? Hay quien pudiera tenerlos más Gozando siempre de sus destellos Me duele el alma de tanto amar Y por ahí dicen que no te quiero Que no te adoro con prenecí Y yo les digo que mienten, mienten Que hasta la vida daría por ti Hay quien pudiera mirarse en ellos Hay quien pudiera tenerlos más Gozando siempre de sus destellos Gozando siempre de sus destellos Me duele el alma de tanto amar Gozando siempre de sus destellos ¡Qué ojos más lindos me he visto! ¡Gracias por ver el video!